El carnaval de los animales de Camille Sanson, la parodia llevada a la música. Camille Sanson fue un pianista, director, organista, compositor, musicólogo y pedagogo francés del periodo romántico. Especialmente orgulloso de su rigor y seriedad en el campo de la composición para una vez que hace una broma el pobre y va y le sale rana. Y nunca mejor dicho rana, puesto que esta obra trata de animales. Durante unas vacaciones de invierno en el pueblecito de Fischbach, cercano a Viena, en el año 1868, en las que se estaba tomando un respiro para recuperar fuerzas, puesto que debía afrontar la composición de lo que sería su tercera sinfonía, conocida como la Sinfonía del Órgano. Pues bien, estando de vacaciones, recibe una carta de su amigo, el violonchelista Charles Le Bou, quien hacía años ya organizaba en Viena un concierto para el martes de carnaval. En la carta le pedía que escribiera una obra para ser la pieza central del próximo concierto de carnaval. Sería bien pagada. Solo quedaban un par de semanas hasta el estreno. Nuestro Camille incluso de vacaciones puede componer, pero es que queda demasiado poco tiempo. Recuerda entonces Sansón que 20 años atrás, durante su etapa de profesor de piano en una escuela de París privada llamada École Niedermayer, compuso unas obritas humorísticas, entonces pensadas para piano, con las que trató de trabajar con sus alumnos el tema de la parodia en la música, incluyendo cantos de Cucu o saltarines canguros. Quizá podría aprovechar aquellas obritas, pensó. El compositor las retomó y le dio nuevos formatos de retratos en miniatura de diferentes animales. La composición le resultaba rápida y fácil, quizá por su cercanía a los animales. Mientras que su corto matrimonio terminó en fracaso, durante aquellos años se dice que parecía que su mejor amigo fuese su perro. Además era un hombre interesado en muchos temas, también científicos, incluido la zoología. Es posible además que en alguno de sus múltiples viajes a África pudiese haber visto alguno de los elefantes. La obra la tituló el compositor Gran Fantasie Zoologique, Gran Fantasía Zoológica. Y el rey de los animales, en León, tenía el honor de comenzar el viaje. Hasta su rugido se oye. Formalmente es una suite para orquesta de cámara entre 22 y 30 minutos de duración, aunque puede alargarse mucho más, puesto que se ha convertido en tradición incluir una narración que cuenta historias fantásticas sobre el mundo de los animales. La música ayuda a ello, pues es muy pictórica, casi onomatopéyica, con imitaciones de sonidos de animales como los gallos o como los asnos. Pero también con momentos sublimes, deliciosos, como el dulce acuario. Este formato de música orquestal narrada tiene a dos grandes títulos entre los más populares. Nuestro carnaval de los animales y Pedro y el lobo de Prococis. Pedro estará tocado por la cuerda. El pájaro tocado por la flauta. Pero la obra no se limita a una serie de retratos más o menos divertidos de animales, sino que tiene un trasfondo muy humorístico. De hecho, es como si fuera una gran parodia. Pero, para comprender esta gran parodia, hay que ser un gran conocedor de la literatura musical clásica. Sansón parodia en numerosos compositores, como por ejemplo a Jacques Offenbach, famoso por su cancán en la opereta Orfeo en los infiernos. Sansón lo parodia con los animales más lentos, las tortugas. La melodía se vuelve así, tan irreconocible que solo si uno lo sabe de antemano o escucha primero el cancán original ralentizado... ...entonces puede reconocerlo en las tortugas. Al contrario, para parodiar el baile de las sílfides que Héctor Berlioz incluyó en su ópera, la damasina de la música. omnocio de Faust, un baile originalmente sutil, descriptivo de estos seres esbeltos y frágiles, las sílfides, lo transforma Sansón en una música que incluye un solo de contrabajo en la parte de los elefantes. También el comienzo del Scherzo, del Sommernachtstraum, Sueño de una noche de verano, de Félix Mendelssohn Bartoldi, es parodiado aquí. Es como un gran cabaret musical. Una de las cosas más divertidas es que incluye en la lista de animales a los pianistas, parodiando su estudio de escalas musicales. El mismo Sansón era pianista, con lo cual aquí se está parodiando a sí mismo. También como autoparodia se puede entender la danza de los fósiles. Sansón toma su obra, danza macabre, la desfigura y así se describe a sí mismo como un fósil musical, puesto que mucha gente le acusaba de ser anticuado y ultraconservador en sus composiciones. En este número utilizó un instrumento poco habitual para la época, el xilófono. En este mismo número Mozart y Rossini también son parodiados. Mozart tomó la canción infantil y la convirtió en sus doce variaciones. Sansón también parodia esto. De la ópera, el barbero de Sevilla toma el área de Rosina una voce poco fa. Y la parodia a sí mismo en este número de los fósiles, como diciendo que todos estos compositores son del pasado más remoto. Pero Sansón era un hombre terriblemente serio, tanto que no le dio ni entrada al carnaval en su lista de opus. De hecho, tras el estreno, prohibió explícitamente la publicación de la partitura y la ejecución de la obra. Con una excepción. La de un animal que también tuvo su importancia para Tchaikovsky y para Wagner. Un animal blanco, majestuoso. El cisne. En el año 1905 permitió a la bailarina Ana Pavlova utilizar la música del cisne para un número solista. Era la única pieza que no quedó muda hasta la muerte del compositor. Seguramente pensó Sansón que un número de bailarina en la lejana ciudad de San Petersburgo no tendría mayor importancia, pero se equivocaba. La muerte del cisne se convirtió enseguida en un todo un clásico de las funciones de ballet. Incluso más allá de su muerte, quería estar seguro Sansón de que sus animales quedasen enjaulados, puesto que prohibió en su testamento la publicación de la partitura. Pero tras su muerte, ya no pudo evitarlo inevitable. En los siguientes carnavales se llevó a todas las salas de concierto paresinas con un éxito que aún hoy perdura.